El Balance es extraordinario, fue una edición muy particular, muy particular porque tuvimos un ECA muy dinámico, un encuentro de comunicación audiovisual muy dinámico en medio del festival, que le trajo al festival un aire nuevo, renovador, en un momento muy particular, estamos a 15 días de la adecuación, donde los monopolios deben adecuarse y todos los medios deben adecuarse a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Esto le trajo una adrenalina muy particular, trajo también un festival que trajo 300 películas, se exhibieron 300 películas, casi 100 más que el año pasado, con un récord de público, más de 100.000 personas en las salas, en las 12 salas en estos 7 días. Y bueno, todo eso fue el festival, con grandes conclusiones, con mucho entusiasmo, fue un festival muy particular y lo más particular de todo y lo más importante que nos pasó fue la visita a la Presidenta, porque fue una visita tan especial, tan especial, llena de calidez, llena de anuncios extraordinarios, plena de entusiasmo de la gente, con la Presidenta absolutamente integrada, con ese entorno fantástico que se ha generado a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces fue como vivir todo un sueño, el deseo de ver un trabajo concretado, que no se termina ahí, sino que va para futuro, porque hay mucho más. Y bueno, creo que esa presencia de la Presidenta fue así como clave, como bisagra de los tiempos y creo que los que compartimos ese día no nos vamos a olvidar más y además sabemos que estuvimos ahí, que compartimos ese momento y eso nos une de una manera muy particular. El gesto que tiene la gente de alegría, de cordialidad, de agradecimiento, porque se sienten que le hemos dado lo que ellos querían, buen espectáculo, respeto, salas llenas, que eso es lo que queríamos nosotros, buena selección de material. Me gustó mucho los homenajes que le hicimos a Narcissime Mañez Menta, a Hugo del Carril, Román Meñón Libarreto, Fernando Virre. Recordamos a todos aquellos amigos que lo que ellos hicieron fue porque nosotros íbamos a ir acá, ahora nosotros tenemos que hacer para que los que vengan encuentren el camino más allá al lado. Un record de películas argentinas y si usted verifica el diario del festival, advertirá que el voto del público tiene a la cabeza dos películas argentinas, que es una alegría, verdaderamente.